Hola mis amores de mi corazoncito ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo? Bueno y así, como venimos a decirnoslo en otro video, vamos a arrancar el video de una vez Solamente les voy a decir que Instagram está en la cajita de descripción para que vaya y me siga por allá Que por allá también hay cosas chéveres y arranquemos de una vez mi amor Bueno mi amor, para ganarse el corazón de ese chico, antes que nada sobre la tierra querida de mi corazón Tú no tienes que mostrarle a él ni a nadie tu valor ¿Ok? No Si estás tratando de llamar la atención de un man o más atención de parte de él Cuando estás tratando de llamar la atención de un man mi amor o llamar más atención de parte de él Y no lo logras, no sucede Te sientes con un montón de restituimientos hacia él por lo poco que te aprecia Por lo poco que piensa que vales Y lo difícil acá mi amor es saber que ningún hombre se enamora de ti o lo motiva a enamorarse Simplemente tú eres genial, única y perfecta Así no es Y no importa que cada minuto de tu vida tú intentes impresionarlo, demostrarle lo genial, impecable, hermosa, perfecta que eres O bien cuidarlo y darle atenciones por doquier O hacer cualquier cosa mi amor con la esperanza de que él vea lo increíble que eres y de que él debería estar contigo Así no te vendes mi amor No, así no funciona a la vez Eso es esencialmente una pérdida de energía de tu parte y de tiempo Y lo único que vas a recibir de todo eso mi amor es una puñalada por la espalda Nada Entonces ¿Cómo hago yo Lau para que él se sienta el hombre más afortunado del mundo por estar a mi lado? Porque me conoció ¿Cómo hago para que él vea lo increíble que soy? Bueno, digamos que conociste un chico, ¿no? Y tú piensas que debes demostrarle cuán valiosa eres Mejor dicho que se encontró a la Icata, a la madre de sus hijos ¿No cierto? Pues no mi amor, no Ser mujer es increíble y todas lo sabemos, ¿no? Sí, ser mujer es increíble, punto Y lo mejor es que no tenemos que demostrarle a ellos lo increíbles que somos No, no tenemos que hacer esfuerzo alguno Porque acá todo es acerca de ser y no de hacer Es básicamente no hacer nada Usted siéntase y deje que las cosas pasen Y deje que las cosas le lleguen, mi amor Sí Como dije antes, no puedes convencer a un man de que se enamore de ti No Pero lo que sí puedes hacer, mi amor, es usar más tu energía femenina Que tu energía masculina Y me van a decir, ahí Lau, ya se puso espiritual No mi amor, vea, vea La energía femenina es más acerca de ser en lugar de hacer Cuando te concentras en ser y solo en disfrutar la compañía y la atención de un hombre Tú automáticamente estás cambiando tu energía y así él puede hacer su papel masculino de hacer ¿Ok? Porque la energía masculina es hacer La energía femenina es ser La energía masculina es hacer ¿Ok? Lo que tienes que hacer primero, mi amor Es estar abierta a recibir Inspirar a un hombre a que te vea como la única con la que quiere estar para siempre Es simplemente ser capaz de recibir su amor Ya lo dije en otro video, mi amor Vaya y lo ve, se lo dejo aquí, vea Aquí o aquí, no sé dónde Ellos se enamoran de lo que te dan a ti, mi amor No de lo mucho o de lo poco que tú les des a ellos Cuando tú los llenas de atenciones, de regalos, de afecto Lo llevas, lo traes, lo subes, lo bajas Él te va a ver más como una madre que lo quiere cuidar O como una amiga muy atenta En lugar de inspirar emociones románticas en él Cuando estás abierta a recibir de parte de un hombre Le estás dando el mensaje de que te valoras a ti mismo Así que, mi amor, resistete simplemente a probarle tu valor Solo dando, dando y dando y dando Y crea un espacio, mi amor, para que él te dé a ti Por naturaleza, los manes son competitivos, ¿no? Ya todas sabemos esto Son visuales y competitivos Y valoran más lo que es complicado Si él tiene la sensación de que tú estás totalmente muerda por él Con muy poca inversión de su parte, mi amor Él va a poner en duda tu valor Inmediatamente Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que no vas a darle exclusividad total A no ser que tú obtengas el compromiso que quieres de parte de él Entonces, mi amor, sigue saliendo a citas Sigue conociendo otros chicos No te cierres solo en él y para él Y, mi amor, eso también te va a dar una oportunidad De saber qué quieres y qué no quieres en una relación Y qué tipo de chico quieres y qué tipo de chico no quieres Y no te digo que te vayas a abrir las piernas a todos Eso no quiere decir Simplemente salga, conozca No gusta, chao ¿Listo? Así de simple Cuando te concentras en ti, mi amor Y te mantienes abierta a otros chicos Mandas un mensaje fuerte y claro Así De que eres una mujer que se pone primero a sí misma Y él es quien tiene que mostrarte su valor a ti, mi amor Esto eleva el grado de dificultad Te hace una mujer un poco más difícil de alcanzar, mi amor Y entonces, él tendrá que intensificar su juego Y darte todo de él O corre el riesgo de que otro chico Con los que te pueden estar viendo Venga y te robe Acá lo más importante, mi amor Es recordar que tu felicidad va primero y punto Por ejemplo, si todos los jueves sales con tus amigas Hagan lo que hagan Ejemplo, ¿no? No dejes de hacerlo simplemente porque él apareció en el mapa No Y pues claramente tú no quieres que piense que no estás interesada Pero ojo con eso Ojo ahí Simplemente tú hazle saber que tienes una vida Esto te va a hacer más atractivo hacia él Y simplemente no canceles todo por salir con él Las personas que sienten pasión por sus intereses y por su vida Son personas mucho más interesantes, mi amor Que las que no, ¿ok? Así que busque intereses Busque pasiones por ahí Para que no esté cambiando Y para que no le esté entregando su vida a otra persona Así que bueno, digamos que te invito a salir el jueves Pero tú no puedes, mi amor Claramente Entonces tú le vas a decir eso Sería genial que nos veamos el jueves Pero yo salgo con mis amigas Y me encanta salir con mis amigas todos los jueves Así que no puedo Pero estoy libre el martes y el viernes Esto, mi amor Va a hacer que él tenga que cambiar sus planes Por ti Para verte A ti ¿Por qué? Porque eso prueba que tú eres increíble Y que él tiene que ganar El mejor truco, mi amor Para que un tipo se dé cuenta de que tú eres la mejor La mejor Es solamente ser tú misma Ya, nada más Es que no tienes que hacer más Esa es tu habilidad Ese es tu don Para conectar con él Y con su corazón Así de siempre No tienes que hacer otras cosas No tienes que esforzarte en lo absoluto Digamos que un man es hechizado Por una mujer Que no trata de controlarlo Sino que es segura de sí misma Y que tiene el control sobre sí misma Dejar de controlar un man, mi amor O dejar el control No quiere decir que tengas que quitar los límites No, nada que ver Una cosa son límites Y otra cosa es control Es simplemente dejar de poner esfuerzo En que las cosas se den con un man Y cuando renuncias al control de esta manera Él se va a dar cuenta Lo mucho que vales Y de lo mucho que quiere estar contigo Fácil, ¿no? Es que sea fácil Así que mi amor De mi vida, de mi corazón Espero que le haya gustado mucho el video Espero que lo ponga en práctica Mi vida Porque esto funciona así Le mando muchos de esos También Instagram está aquí en la descripción Vaya y me sigue por ello mi amor Y nos vemos en el próximo video Chao